Sobreviví 100 días siendo un golem en Minecraft Hardcore, pasando de ser un golem chiquito a un golem grande y convirtiéndome en el mítico golem de diamante, donde nos tendremos que enfrentar a Alex para impedir que siga destruyendo poblados. Así que no te olvides de dejar tu like y tu suscripción. ¡Un saludo! Día número 1. Spawneé como un golem chiquito en una aldea y mi misión está clara, protegerla de cualquier mob hostil. Pero antes os tengo que contar algo muy importante y es que en este mundo los diamantes son un recurso mucho más escaso pues los únicos que quedaban se han repartido entre las fuentes de poder que hay en mitad de las aldeas. Como estáis viendo, las fuentes proporcionan protección y seguridad a las aldeas. Teniendo un lingote de oro, uno de hierro, una esmeralda y por último el recurso más valioso, un diamante. Cada aldea tiene uno. Mi objetivo es volverme enorme y muy fuerte para proteger mi aldea como mi queridísimo hermano mayor. Míralo, qué fuerte es. Además él sí que protege bien la aldea. Quiero ser como él de mayor. Después de un largo día patrullando voy a ir a mi casa ya que los aldeanos me la habían regalado. Qué buena gente son. Voy a recoger un poquito de estas zanahorias, este trillito, para tener comida e irme a dormir tranquilamente por el día de hoy. Qué bien, han plantado un huertecito en frente de mi casa. El día número 2 transcurrió con normalidad hasta que por la noche apareció un jugador misterioso en la playa cerca de nuestra aldea. Ese jugador se llamaba Alex y venía con intenciones no muy buenas. Equipándose una full armadura de diamante. ¿Sabéis de dónde ha sacado esos diamantes? Lo primero que hizo fue destruir a los golem que había fuera del poblado, nuestra defensa principal y acabar con ellos para colarse dentro. Los golem eran bastante fuertes, pero este Alex tenía un poder especial y es que absorbía las criaturas que vencía para él hacerse más y más fuerte. Mi pobre hermano cayó F por él. Consiguió colarse en el poblado y arrasó con los aldeanos que tenía, absorbiéndolos y su misión era la fuente del poder de la aldea. El caos se empezó a extender por toda la aldea, alertando a los demás golem y aldeanos que había, ya que Alex estaba arrasando con todo. Plantó dinamita y empezó a explotar también los edificios. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está explotando todo? ¿Quién está atacando nuestra aldea? Esas explosiones... ¿De dónde vienen? No veo a nadie. Todos los aldeanos se están yendo, están abajo... ¡No! ¿Qué está haciendo ese jugador? ¿Por qué está quemando las casas? Sí, tengo que detenerlo. Es mi misión como golem, pero estoy muy chiquito. No sé si podré... ¡Defendó! ¡Está quemando todo! Tenía que proteger la fuente del poder de la aldea que estaba atrás de mí. Como no me quité, me apartó de un espadazo y empezó a subir por la fuente de poder, quitando todos los materiales que había. No podía hacer absolutamente nada porque era un golem chiquito. Lo único que pude hacer fue observar cómo se llevó el diamante. Alex lo quitó de la fuente de poder, dejándola totalmente inutilizada. Y no solo eso, sino que después de ello, destruyó todo el poblado. Con el fin de hacerse más y más fuerte. El jugador más fuerte de Minecraft. Y así, la terrible noche... ...del día número 2 había terminado. Día número 3. El peligro había pasado. Salí de la última casa que quedó en pie de la aldea y el panorama era horrible. Mi misión como golem había fracasado. Ahora era un golem libre. Podía explorar este nuevo mundo. Y mi misión era encontrar a Alex y detenerle para que nunca más volviera a hacerle esto a una aldea. Mi aventura como golem libre comienza aquí. Ya que había visto a muchos aldeanos hacerlo, sabía que la madera era un recurso muy, pero que muy importante para craftear herramientas y diferentes objetos. Por lo que nosotros vamos a craftear con ella es la mesa de crafteo. Y después de esto vamos a hacernos palitroques, una barquita para escapar de esta aldea que está completamente arrasada y un piquito de madera. Así que toca irse de aquí y explorar el océano en una aventura marítima. Y por cierto, si preguntáis que por qué los diamantes no se pueden conseguir picando es porque no existen. Todos los diamantes que hay están repartidos entre las aldeas. Del día 4 al 6 fui navegando teniendo mucho cuidado de no caerme al mar puesto que los golems no sabemos nadar y nos hundimos. Y encima podemos respirar bajo el agua, así que nos quedaríamos ahí para siempre. Ayuda, estoy atrapada. Los golems piratas me atraparon. Eh, tú, el de la barca, ayúdame. Eh, ¿sabes que si rompes el suelo puedes escapar por ahí? Me lo dijeron unos muy buenos suscriptores míos. En el día número 7, cuando no se dieron cuenta, Lía empezó a romper el suelo bajo sus pies y consiguió salir del barco cayendo al agua, pero ella sí podía nadar. Ya estoy aquí, me he conseguido escapar. Los golems piratas empezaron a tirarse al agua, pero aprovechamos esto, ya que distrajimos a los golems piratas llevándolos muy lejos y terminamos quedándonos con su barco poniendo un par de bloques, rompiendo otros tantos y al final terminamos accediendo a la parte de la cubierta. Este barco ya era nuestro, así que había que explorarlo para ver si contenía tesoros. Y efectivamente, Lía encontró una habitación con... Que tenía hierro. Y por aquí creo que hay más cofres. Ah, mira, 11 lingotitos de hierro. ¿Qué hay por ahí, Lía? Ya va. Vaya, ha empezado a llover. Vamos a protegernos aquí de la... ¡Uh! ¡Selmón crudo! ¡Iba a calado crudo! Ya tenemos mucha comida, no volveremos a pasar hambre. Decidimos pasar allí este día número 7 protegiéndonos de la lluvia. En el día número 8 decidimos irnos de allí porque algo nos estaba atacando desde las profundidades del océano. Y era un ahogado con un tridente que golpeaba muy, pero que muy fuerte. Pero no todo se quedó ahí, sino que ese ahogado llamó a todo su ejército y el mar se plagó de una invasión de ahogados. Corre, móntate y nos vamos ya. Vamos, Lía, tienes que salir navegando de aquí, vámonos. Oh, tengo miedo de todos estos ahogados. Y encima el mar no es muy buen amigo de los golem, excepto para ti, que sí sabes nadar. Salimos corriendo y ya está. Nadando, no corriendo. Ahí os quedáis, ahogados. Del día 9 al día número 10 seguíamos navegando. Solo encontrábamos islas, pero esta tenía algo muy interesante. Y era un barco hundido. ¿Qué clase de tesoro podríamos sacar de este barco hundido? Lo descubriremos en un segundo. Pero antes tenía que hacerme un hacha de madera. Sé que tenía hierro, pero quería hacerme el hacha de madera. Y empecé a romper este barco hundido, pero Lía consiguió encontrar antes el único cofre que había. Así que decidimos romper teniendo mucho cuidado porque si me hundía no podría volver a la superficie. Y encontré varias hojas de papel, plumas, un reloj y un mapa del tesoro. Y al abrirlo descubrí que estaba increíblemente cerca. Así que Lía, vamos rápido, vamos ya. Ya. Móntate en el barco y vamos corriendo. Venga. Vale, Lía, es todo recto por aquí. Y creo que está esta. Esta es la isla. Venga, para, toca buscar. Vale. Bien. Voy a... Se está haciendo de noche. Vale. Lo que haré va a ser crearme una pala de hierro para ponerme a buscar súper rápido. Pero empezaremos la búsqueda mañana. Día número 11. Por fin he crecido. Ya soy un golem adulto. Yo también he crecido. Me doy lo mismo que tú. Mentira. Estás encima de la mesa de crafteo. Y comenzó la búsqueda. Empezamos a acabar como locos buscando ese cofre enterrado, ese tesoro enterrado. Pero es que no lo he encontrado ni a la de tres. Estábamos ya completamente locos. ¡Ah! No puedo más. No encuentro el cofre. ¿Dónde está el cofrecito? Aparece. Y así seguimos durante mucho más tiempo hasta que por fin en ese agujerito plof. ¡Eh! Aquí. Está el cofre. Lía. El cofre. ¿Qué habrá dentro? Vamos a verlo. Voy a abrirlo y... ¡Uh! Oro. Mucho más hierro. Esmeralda. Más bacalao y más pescado. Y... Un corazón del mar. Está interesante. Te he robado un pescado. Del día número 12 al día número 14. Nuestras aventuras por el océano se acabaron. Pues habíamos encontrado por fin tierra firme. Y nos adentramos en un bosque que más adelante nos íbamos a encontrar un cementerio. Y en la puerta había un pequeño esqueleto con muy mal humor. ¿Cómo? ¿Qué nos acaba de llamar ese esqueleto? Cabeza de calabaza. Ven para acá. Tú sí que eres cabeza de pepinillo. De esos de los que le echan a la hamburguesa. Y encima estoy medio roto por cul... Ah, ya, ya. Solo tenía que comer un poquito. Ese esqueleto no me afecta en lo más mínimo. Vale, Lía. Vamos a ver qué tiene este sitio porque parece que ese esqueleto lo protegía muy bien. ¡Mapache, aquí! ¡Hay un cofre! A ver. A ver. ¿Qué tendrá, Lía? ¿Qué tendrá? No sé. Ábrelo. Vamos a verlo. Hueso, hilo... ¿Qué esperaba encontrar? Es una tumba. No sé. Algo interesante. Un gran tesoro. Hemos perdido el tiempo, Lía. Aquí. Voy a comer salmón cocinado y nos vamos. Sí. ¡Mapache, mira atrás! Oh, oh. Eso no son buenas noticias. El rey esqueleto se enfadó tanto que hizo que el cielo se oscureciera de golpe. Lía, esto pinta muy mal. Voy a devolverle algunos tablones aquí. Vamos a dejárselos al rey esqueleto. Vaya a ser que se haya enfadado por eso y vamos a correr de allí. ¡Corre! Todo se ha vuelto muy oscuro de repente. No puedo correr por aquí. Voy a comer un poquito. ¿Estás Lía? Claro que sí. Si estoy oyendo tus pasitos de amatista. ¡Corre, huye! ¡Vamos, Lía! ¡Corre, no habrá de reírse! ¡Vamos, tira una araña! ¡Fuera de aquí, araña! Vale, quedémonos escondidos por aquí. Del día número 15 al día número 17 nos alejamos mucho del cementerio. Tanto que conseguimos encontrar un medio portal al Nether en medio de un bioma de pantano. Y había un cofrecito con un hacha de oro confortunado, dos mecheros que me quise llevar, una carga ígnea obsidiana y cositas que no me interesaban. ¿Qué te encontramos, papá, che? Nada interesante realmente, Lía. Papá, che, he visto un castillo por aquí. ¿Un castillo? Vamos a verlo. Vale. ¿Qué habrá en ese castillo? ¿Crees que habrá algún tesoro o algo interesante? Eso espero. Vale. ¿Enemigos tal vez? Nadie podrá con la fuerza de dos golem. No me deja pasar la hoja. Soy un golem demasiado grande. No me gusta ser tan grande. Tú eres chiquita y puedes pasar por todos lados, Lía. Sí, sigue el camino de mi sonido. Vale. ¿Hay algún enemigo, Lía, por aquí? ¿El camino de tu sonido te indica algún enemigo? Ahora mismo ninguno. Vale, pues voy a subir por aquí. Vamos a ver si hay algo. ¿Algún tesoro? ¡Papachi, me atacan! Pero, bueno, si son las ratillas estas, Lía, parece ser que lo único que hay en este mini castillo son esas ratillas. Y ningún tesoro ni nada. Neh, desilusión. Vámonos, Lía. Del día número 18 al día número 20 encontramos el lugar perfecto para... Establecer nuestra base y nuestro campamento. Justo al lado de una aldea que todavía no nos habíamos presentado, pero próximamente conoceremos a su alcalde. Así que ahora toca empezar a picar mucha piedra para construir nuestra base y también para hacernos diferentes mejoras en las herramientas. Como por ejemplo, el piquito de piedra, también una chita de piedra y nuestro hornito. Claro que sí. Y picamos también mucho carbón que encontramos y ahora sí había enemigos en las proximidades del poblado. Vaya, vaya. Y por fin es hora de empezar con la construcción de nuestra base. Y no os preocupéis por esa vaca tan amigable, solo quería venir a saludar. Y de los días 21 al 25 conseguimos terminar la casa. Esta no era una casa cubo, era un poquito mejor y con el paso de los días la íbamos a ir mejorando. Yo me dediqué a poner la mesa de trabajo y dos no. No, qué bien está quedando la casa. Y también me dediqué a colocar los cofrecitos para almacenar nuestros objetos. Cogí un poquito de hierro y lo utilicé para crear unas tijeras para conseguir lana. Cociné un poquito del pescadito para que supiera mejor. Y al salir de casa nos dimos cuenta de que había un golem que no estaba dando la bienvenida de parte de toda su aldea como vecinos oficiales de su poblado. Qué sujeto más agradable, ¿verdad, Lía? Vamos a por lana. Aunque estaba oscureciendo, así que lo dejamos para mañana. Ya era el día número 26, saqué los pescaditos y puse más a cocinar. Salí de la casa y vi que había una araña, pero como era de día, pues era totalmente inofensiva. Y a lo lejos había una oveja con lana mágica. Vale, ya he esquilado a una y parece que por aquí no hay más ovejas. Lía, ¿qué estás haciendo? Intento tener un caballo. ¿Pero para qué? Si ni siquiera tenemos montura. No sé, lo quiero para mí. Bueno, venga. Pero no tienes montura, que lo sepas. No vas a poder hacer nada con ese caballo. Será mío, pero dejarélo. Uy, otra vez se ha vuelto a salir la lana. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Esta oveja, esta oveja es mágica. Le sale la lana a segundos, Lía. ¿Cómo puede ser eso? Busca otra oveja, Lía. Voy a llevar esta para casa. Vale, la suelto aquí y ya está. ¿Has conseguido otra oveja, Lía? Sí, es la que hay. Vale, pues voy a aquí y... ¡Mira, otra vez, Lía! Pero si hace nada estaba esquilada. Voy a volver a esquilarla otra vez. ¡Hala! Les va a salir el pelo en nada. Bueno, la lana. ¡Es increíble! Voy a saltar aquí las cosas. ¡Mira, Lía, otra vez! Pero, ¿por qué? ¿Cómo le sale la lana tan rápido? No es posible eso. Al final, las ovejas se quedaron con lo que iba a ser la habitación de Lía y Mía, por lo que tuvimos que dormir en otro sitio. Tremendo. Día número 27. Lía antorcheó toda la casa para evitar que mobs hostiles intentaran atacarnos por la noche, aunque somos golem, por lo que podemos defendernos bastante bien. Cuando terminé, fui rápidamente al poblado, pues había alguien que quería conocerme. Nos dijo que unos guerreros pollos estaban intentando atacar la aldea y si podíamos ayudarle. ¡Ey, Lía! El poblado nos ha pedido ayuda ya que tienen problemas con alguien que está intentando conquistar su zona. ¿Estás preparada para la batalla? Sí, estoy preparada. Pues, vamos allá. Del día número 28 al 30, alguien apareció de repente y derrotó de un flechazo a uno de los guerreros pollos absorbiendo su poder. Era Alex. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué hacía cerca del poblado? ¿Quería robar el diamante de la fuente de poder de este poblado también? Pero, ¿por qué está derrotando a los guerreros pollos entonces? ¿Tal vez Alex se había vuelto bueno ahora? Los guerreros pollos no eran un rival para Alex, pues con su arco encantado los mataba de dos flechazos. ¿Cuál era el objetivo de Alex? En el día número 31 fui corriendo rápidamente al poblado para avisar al alcalde de que Alex no es una persona de fiar. Seguramente lo único que quiera sea el diamante de la fuente del poder de la aldea y tenía que prevenir que volviera a ocurrir otra vez lo mismo. El alcalde no confió en mí y decidió confiar en Alex. Yo no quería que otra vez lo que le ocurrió a mi poblado volviera a suceder en este. Lo que quedó del día decidí mejorar un poco más mi casa, construir mejor la zona de la granja y del día número 32 al 34 mejoré todavía más mi base, construyendo una segunda planta con escalera. Y todo el esfuerzo empezó a verse cuando la base ya tenía esta increíble forma. Estaba plantando aquí braceros para darle un toque más peligroso a nuestra base y que ningún mob se atreviera a entrar, pues es nuestro reino. Día número 35 por la noche, el alcalde estaba tranquilamente sentado cuando vio a alguien acercarse. Era Alex, pero todo el mundo sabía con qué intenciones iba. Alex se acercó al alcalde y de un espadazo lo mató. Después de esto volvió a subirse a la fuente del poder y quitó el diamante. El diamante, otra vez, había conseguido lo que buscaba, había saqueado esta fuente y había conseguido el diamante, dejando esta aldea totalmente desprotegida. Después de eso, Alex se dio a la fuga, pero no se fue muy lejos de esta aldea. En el día número 36 salí de mi casa y aparecía un aldeano corriendo para explicarme todo lo que había ocurrido. El alcalde había muerto y Alex había robado el diamante. Muy bien, Lía, tú ve a ver si todos los aldeanos del poblado están bien. Intenta mantenerlo a salvo y que no cunda el pánico. Yo seguiré a este aldeano. Ten cuidado, mapache. Bien. El aldeano me guió hasta un peligro inminente que también había en el poblado. Y no, no era Alex, sino era un kraken que podía provocar terremotos y destruir partes de su poblado. Así que era una amenaza que había que acabar lo más rápido posible. No sé yo cómo este aldeano pretende que me enfrente a un kraken. Muy bien, aldeano, sí, ya estoy viendo al kraken. Es enorme. ¿Y cómo pretendes que me enfrente a eso, aldeano? ¿Tienes alguna idea? ¿Sí tienes alguna idea? Genial, pues estaría muy bien que me la dijeras. Porque si voy ahí, ese kraken me va a hacer triza, me va a hacer puré de golem. El aldeano me dijo que tenía un regalito para mí y para Lía. Así que le seguimos de vuelta al poblado y a su casa. Parece ser que no había dicho que se había gastado todos sus niveles en esto. Vamos a ver qué nos va a dar. Del día número 37 al 40, Lía volvió y el aldeano nos dio unos arcos encantados ya que se había gastado todos sus niveles de experiencia en ellos. Ahora sí podremos derrotar al kraken. Creo que sí, con esto vamos a estar muy muy fuertes, pero hay que tener cuidado. Mira, una flechita. Muchas gracias, aldeano. Bueno, intentaremos acabar con ese kraken. ¿Estás preparada, Lía? Vamos a por ahí. Pues venga, vamos a por ese kraken. Ya te aviso, Lía, que impresionas más de lo que te espera. Yo ya lo he visto y la verdad que no puedo pasar. Soy enorme y... Vale, por aquí. Ahora sí. He pasado por encima de la casita de ese cerdito. ¿Estás preparada, Lía? Con tu poder del camino musical, ¿podremos derrotar al kraken? Vamos por ahí. Muy bien. Pues vamos allá. Mira, está aquí, Lía. Está en esta especie de pequeña playa. ¿Ves al kraken? ¿Lo ves, Lía? Es muy grande. Es enorme. Así que vamos a empezar a atacarle. Creo yo que podremos hacerle bastante daño con estos arcos que nos ha dado el aldeano. Y así empezamos a dispararle infinitas flechas, bajándole mucho la vida. Imaginaros pelear con él cuerpo a cuerpo. No podría y si me tira el agua ya no podría volver. Así que, bueno, ahí estamos. Pero ocurrió algo increíble y es que de repente... Algo ocurrió. Alguien absorbió al kraken. En el lugar se había quedado la experiencia y los tentáculos del kraken más un objeto especial. Y quien había acabado le había dado el último toque, quitándole más de la mitad de la vida. Con una de sus flechas encantada y absorbiendo el poder del kraken era... Alex. Fui corriendo intentando detenerle, pero este empezó a escapar. Así que decidí lanzarle flecha a ver si alguna conseguí impactarle, pero absolutamente ninguna le dio. Alex desapareció. Y yo decidí ir a recoger toda la experiencia, los tentáculos del kraken y aquel objeto especial para que Alex, por si acaso volviera, no se los llevara. Después de esto le entregué los tentáculos al aldeano, aunque no había acabado yo con el kraken el último golpe. Pero era un peligro fuera de juego. Del día 41 al 50 volvió a aparecer un viejo enemigo. La batalla comenzó cuando el rey esqueleto empezó a atacarme. Decidí comer un poquito y equiparme mi escudo del kraken, que me proporcionaba una fila más de corazones, por lo que tenía más vida. Pero el problema era que iba mucho más lento. Y ahí estaba el rey esqueleto atacándome a distancia con su ataque, por lo que tenía que tener mucho cuidado, protegerme con el escudito y atacarle cuando tuviera oportunidad. De estas no te salvas, rey esqueleto. Se acabó. Has soltado. Eso es. Un diamante. Lía, mira, el rey esqueleto tenía un diamante. Oh, para el pueblo, viene bien. Sí, vamos rápido. Rápido, si ponemos de nuevo un diamante en la fuente del poder de la aldea, esta podrá ser protegida otra vez y no habrá manera de que la destruyan. Vamos rápido, Lía. Pero eso significa que el rey esqueleto habrá destruido otra aldea en algún lugar para conseguir este diamante. Pero bueno, no podemos preocuparnos por eso ahora. Rápido, vamos a colocar el diamante. Y así fue como en el día número 51 devolvimos un diamante a la fuente de poder de la aldea, volviendo a protegerla y volvió el aldeano. Del día número 52 al día número 60 empezamos a cavar un pequeño hueco alrededor de nuestra casa para convertirlo en un enorme lago rodeado por murallas que nos protegerían aún más. Nuestra casa era increíble. Y del día número 61 al día número 75, Alex estaba en un sitio desconocido creando con obsidiana lo que iba a ser un portal al Nether. ¿Sabéis cuál es el objetivo ahora de Alex, chicos? ¿Sabéis qué es el objetivo ahora de Alex, chicos? ¿Sabéis qué es el objetivo ahora de Alex, chicos? Ahora era un peligro mayor para todos los poblados de Minecraft. Eran los días 76 al 90 cuando el aldeano había creado un faro y lo había puesto encima de la fuente del poder de la aldea, desarrollando un poder aún mayor, una protección absoluta. Alex, viendo aquel poder, había vuelto a la aldea para hacerse con él. Día 91 al 99, vi a Alex acercándose hacia la fuente del poder, pero esta vez no iba a permitir que se llevara el diamante ni todo el poder. No iba a dejar que destruyera ninguna aldea más. La batalla comenzó y solo podía quedar uno de los dos en pie. Empecé a utilizar mi arco para intentar mantenerlo alejado, ya que yo solo podía golpearle con mis puños, pues no tenía ningún arma más y él tenía una espada de nederita, aunque se protegía también con su escudo de nederita, por lo que era bastante difícil intentar causarle daño. La verdad que la batalla fue muy complicada. Conseguía impactar algunos golpes, pero otro se protegía con su escudo. Este Alex es demasiado fuerte. Creo que no voy a poder vencerle. No tengo la fuerza suficiente. Y eso que ahora mismo ni siquiera está utilizando su espada de nederita, me está subestimando. Piensa que soy muy débil. Uno de los impactos con su espada me quitó mitad de la vida de un golpe, dos golpes y probablemente moriría. Mi misión de defender esta aldea fracasaría. Y eso es algo que no puedo permitir. No otra vez. No podía derrotar. Toma, Apache. ¿Pero de dónde has salido, Lía? ¿Y con este tótem, de dónde lo has sacado? Es tu oportunidad. Corre a la fuente. Y así fui corriendo a la fuente para cuando llegue, Alex intentó impedirlo, pero me transformé en el mítico golem de diamante, pudiendo volver a pelear. Y ahora mis golpes eran mucho más potentes, ya que tenía en el brazo incorporada una espada de diamante de golem. Decidimos todo de un solo golpe, acabando con Alex de una vez por todas, impidiendo que volviera a hacerle daño a ningún poblado más. Espero que os haya gustado esta historia. Nos veremos en futura. ¿Y vosotros de qué team sois? ¿Team diamante o team nederita? Dejadlo en los comentarios. Un saludo.